Música Emiliano Zapata nació un 8 de agosto de 1879, originario de San Miguel Ananecuilco Morelos, conocido como el Caudillo del Sur. Fue uno de los líderes más importantes de la revolución, comandaba el ejército liberador del sur. Su gran lucha, devolver la tierra a quien la trabaja. Su principal objeto durante la lucha revolucionaria fue la devolución de las tierras y el agua a las comunidades morelenses. Hay que señalar que el Estado de Morelos fue una de las entidades que durante el porfidato más sufrió el papel de los latifundistas y de los grandes hacendados que poco a poco fueron apropiándose de terrenos propiedad de las comunidades morelenses, de las diversas poblaciones de esa región. Él y sus vecinos de Ananecuilco vivieron en carne propia a las injusticias de Porfirio Díaz. Perdieron sus tierras y eso los motivó a sumarse al movimiento de Francisco y Madero, ya que él en su plan de San Luis proponía la devolución de las tierras, algo que no logró cumplir una vez que llegó a la presidencia. Por eso Zapata continuó su lucha bajo el lema Tierra y Libertad. El dominado Zapata se revela contra Madero a través del plan de Ayala, muy conocido, donde allí dice especialmente la tierra es de quien la trabaja, bajo el concepto de tierra y libertad. Entonces él se acercó, tuvo intelectuales muy interesantes como un Gilardo Magaña, como un Otilio Montaño, un Antonio Díaz Soto y Gama, personajes que le ayudaron a redactar el plan de San Luis y que promovió en el agrarismo. Él también tuvo enemisteados con Menustiano Carranza, porque también un menustiano no tuvo la visión de poder incorporar a las fuerzas del villismo y a las fuerzas del zapatismo para mantener un orden a nivel nacional. Por eso Zapata continuó su guerrilla contra el carrancismo y en 1919 fue asesinado en la hacienda de Chinámeca. Lamentablemente ahí muere el zapatismo, aunque Gilardo Magaña hereda el concepto, no logra continuarlo y lamentablemente en 1919 pierde la vida Zapata, pero deja un legado muy importante, porque los conceptos que él buscaba de la evolución de las tierras y el agua a la gente de Morelos se plasmó en la Constitución de 1917. Zapata dejó un legado muy importante, uno que aún se sigue usando como bandera, el lema Tierra y Libertad. Es uno de los preceptos que más han durado en estos 100 años. Mañana toca el turno del autor de la Carta Magna de nuestro país, la Constitución de 1917, en los personajes de la Revolución, Menustiano Carranza. ¡Gracias!